...correspondiente a funciones trigonométricas, parte 2, que sería el periodo y gráfica de funciones. Arrancamos. A ver, pegamos la pregunta número 1, dice calcular el periodo. La pegamos y listo, tenemos nuestra pregunta número 1. A ver, dice calcular el periodo para esta función que es raíz cuadrada del seno cuadrado de x sobre valor absoluto del coseno de x. A ver, vamos a comenzar con lo siguiente. Yo sé que, por ejemplo, si tú quieres aplicar la regla práctica y determinar el periodo, no se va a poder, así que tenemos sí o sí que aplicar la definición. Bueno, voy a agarrar a la función y le voy a proceder a sacar, chicos, la raíz, ya, la raíz. Tú sabes que cuando yo simplifico esto con esto, te va a quedar, ¿qué cosa? Valor absoluto, sí, valor absoluto. Recuerda que no podemos arrojar seno de x, sino que valor absoluto del seno de x, porque no sabemos en qué intervalo se encuentra quién, el seno. Por lo tanto, al sacar la raíz, te quedará valor absoluto del seno, abajo valor absoluto del coseno. Y se reduce, ¿no? Se reduce la expresión, te va a quedar, ¿qué cosa? Bueno, nos estaría quedando valor absoluto de la tangente, ¿no? Tú sabes, tú sabes por álgebra que yo puedo decir que el seno de x sobre valor absoluto, bueno, sobre coseno de x. Y todo esto en una raíz, en un valor absoluto, discúlpeme. Ahí está, ahí está. Quedándome que f de x sea cuánto valor absoluto de la tangente. Y es a esta la que vamos a analizar. Ya vamos a analizar a esta, entonces. Y procedemos a analizar. ¿Qué le aplico? Le aplico definición, ¿no? Recuerda que la parte conceptual nos dice que f de x es igual a quién? A f de x más t. Y trabajamos. Decimos, valor absoluto de la tangente de x será igual al valor absoluto de la tangente de x más t. Cerramos y listo. Ahí estaría, entonces, nuestro valor absoluto que tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que analizar esto. ¿Y qué valores le vamos a asignar a t? Recuerda que estos valores de t, estos valores de t, tienen que ser valores cuadrantales. O sea, tienen que pertenecer a los capimedios. Pero, ¿qué va a pasar? Yo no puedo tomar cero, ¿verdad? Que acá tiene que ser diferente de cero. Toman los capimedios, pero acá diferente de cero. Entre los cuadrantales, entre las posibles soluciones, vamos a tener a quién? A pi medios. Puedo tener a pi. Puedo tener a quién también. A tres pi medios. Incluso a dos pi. Así que nos ponemos a tabular. ¿Vale? Vamos a comenzar. Le voy a decir... A ver, le voy a dar el valor de t, le voy a dar pi medios. Tú ya sabes que esta va a quedar descartada porque lo que ocasiona el pi medios es el cambio de la corrazón. Eso es lo que ocasiona el pi medios. Así que esta de aquí, mira, si te das cuenta. Si yo la dejo, ¿qué te va a quedar? Te va a resultar, ¿qué cosa? Pi medios más algo, vendría a estar ¿dónde? En segundo cuadrante, tangente negativo. Por utilizar pi medios, mi razón cambia. O sea, te va a quedar menos cotangente. Y esto, evidentemente, no es lo mismo que valor absoluto de la tangente. Así que, por lo tanto, no me sirve. Voy con la otra posibilidad que sería que el periodo sea pi, ¿no? Que t sea pi. Si t es pi, ¿qué me quedaría? Valor absoluto de la tangente de x más pi. O pi más x, ¿no? Que el orden de los sumandos, recordemos, no altera la suma. Cerramos. Pi más algo se encuentra en segundo cuadrante, tangente en segundo cuadrante negativo. Por utilizar pi, mi razón va a mantenerse. Y bueno, ya terminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor absoluto de la tangente de x es lo mismo que decir valor absoluto de quién? De menos tangente de x. Así que por acá ya lo tenemos. Ay, perdóname, acá es pi más algo, tercer cuadrante, tangente posis, ¿no? Ahí está. Acá es tangente posis. Listo. Y acá se ve. Acá se generó, pues, nuestra igualdad. Es decir, que el valor de t, ¿cuál sería? El valor de t sería pi. Por lo tanto, ¿el periodo cuánto sería? El periodo sería pi. Esa sería nuestra respuesta. El valor del periodo sería pi. Listo. Esa sería, entonces, la clave, ¿ya? Listo, chicos. Tenemos, entonces, la respuesta de la pregunta número uno que se ha aplicado. Definición. Buen día, Jimmy. Entonces, nos salió t igual a pi. Clave, entonces, pi. Clave, sí. Ya, clave, sí. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya, vamos con la siguiente. La siguiente también es con valor absoluto. Sí, la siguiente también es con valor absoluto. Acá. Determinar el periodo de valor absoluto del seno de 2x más valor absoluto del coseno de x medios. Bueno. Acá, chicos, no tenemos de otra que analizar, pues, con la definición. Ya, a ver, vamos a decir lo siguiente. F de x igual a f de x más t. Ya. Voy a decir valor absoluto del seno de 2x, ramos, más valor absoluto del coseno de x medios. Será igual a quién? Le ponemos nuestro periodo, ¿no? Le ponemos el seno de 2x más 2t. Y al otro lo mismo, ¿no? Solamente que sería x medios más t medios, ¿no? Más valor absoluto del coseno de x medios más t medios. El detalle acá, chicos, que es un poquito diferente a lo que hemos visto en la pregunta 1, es que el valor de t se está involucrando con 2t y con t medios. No es solamente, por ejemplo, acá que hicimos con un valor de t. Acá ya involucro a 2, 2t y el t medios. O sea que la solución va a variar. ¿Por qué? Porque el valor que yo le asigne a t tiene que satisfacer a ambos. Ya, tiene que satisfacer a ambos. Entonces, lo que voy a decir es que estos valores, estos de aquí, este valor, y este valor, ¿tiene qué cosa, chicos? Tiene que tomar un valor cuarental. Ya sabemos que acá tiene que ser diferente de 0 porque el periodo es diferente de 0, ¿no? Así que vamos a darle, entonces, valores cuarentales. Vamos a comenzar, por ejemplo, ¿con quién? Con el pi medios. Pero con muchísimo cuidado, ¿ya? Con muchísimo cuidado. Toma a cualquiera. Yo voy a tomar al menor de ellos, que sería t medios. Al t medios le voy a asignar pi medios, ¿ya? Mira, si tú al menor, que sería t medios, le asignáramos pi medios, ¿cierto? ¿Cuánto te saldría t? Te saldría pi. Y con esto es donde voy a reemplazar. Y donde voy a reemplazar t igual a pi, voy a reemplazarlo aquí. ¿Cuánto te va a salir 2pi? Acá serían 2pi. Entonces, para poder este, que se entienda mejor, voy a darle control-c, control-v, ¿ya? Control-c, control-v. Y esto lo voy a quitar. Listo. Ahora, ya que el valor de t es pi, ¿cuánto te saldría aquí? 2pi. Y acá, ¿cuánto le dimos? Pi medios. ¿Ves? Estoy satisfaciendo a ambos. Ahora vamos a verificar si se cumple o no se cumple el igualdad. A ver, veamos aquí. 2pi más algo, bueno. Recuerda, por favor, que cualquier par de pi lo podemos eliminar. Cualquier par de pi. Acá te va a quedar valor absoluto del seno. Bueno, hasta el momento sí se está cumpliendo. Ya se está cumpliendo. Vamos con el siguiente. Pi medios más algo. Pi medios más algo, segundo cuadrante. Coseno de segundo cuadrante negativo. Pero por utilizar pi medios, mi razón cambia seno. O sea, te va a quedar cuánto. De esta manera. Y se puede ver muy claramente que no se cumple. Entonces, esta de aquí no sirve. ¿Ya? Esta de acá no va. No se cumple, ¿verdad? Porque tendría que ser valor absoluto del coseno de x medios. No. Entonces, vamos con la siguiente. Este es, digamos, que el primer grupo que le habíamos dado. Vamos ahora con el otro. Igual, hacemos a t medios. ¿Cuál sería el siguiente valor cuadrante al que le demos? Pi. ¿Cuánto saldría t? 2pi. 2pi. Y vamos a copiar. Ahora, ¿cuál sería cuánto? 2t. ¿Cuánto sería 2t? Serían 4pi. 4pi. ¿Cuánto sería? Pi. A ver, veamos si ahora se cumple. Otra vez, cualquier par de pi se va. Y te va a quedar valor absoluto del seno de 2x. más, cuando te sale aquí, acá te va a salir pi más algo. Pi más algo sería en tercer cuadrante, coseno negativo. Por utilizar pi, mi razón se mantiene, seguir haciendo coseno, ¿de cuánto? De x. Y acá sí se cumple, ¿verdad? Porque acá te va a quedar valor absoluto del seno de 2x. más valor absoluto del coseno de x medios. Y es allí donde se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo acá. ¿Por qué tienes tu valor absoluto de quién? De menos coseno de x medios, igual al valor absoluto del coseno de x medios. Por lo tanto, ¿cuándo es el valor de t? El valor de t sería 2pi. Chicos, sale 2pi. Entonces, esa sería nuestra respuesta. ¿Se entendió esta pregunta? Vamos a cambiarle el resaltador. ¿Se podrá cambiar el resaltador? Vamos a ponerle verde. El valor con lo que nos quedamos viene a ser pi. ¿Se entendió eso, chicos? Listo. Gracias, María. Entonces, cuando tengas, por favor, estos casos en los cuales tengan distintas variables, analizas, por favor, para todo. Y agarras al uno, a uno de ellos, de preferencia al menor, y le empiezas a darle valores cuarentales, despejas, reemplazas, y vas corroborando, ¿ya? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Vamos con la siguiente. A ver, vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿Sea la función real f definida por? Y nos han dado, pues, nuestra función. Vamos a copiarla, ¿ya? A ver, me han dado que la función es menos 8 seno de pi medios de x menos pi cuartos, ¿no? Esa es nuestra función. Me dice, hallar la suma de la amplitud, periodo y desplazamiento de fase. Nos están pidiendo el desplazamiento. A ver, el desplazamiento o desfase lo vamos a obtener, no sé si recuerdas, pero agarrando el argumento e igualando a cero, ¿no? A ver, lo primero, vamos a sacar los primeros elementos. Chicos, la amplitud al ojo, ¿no? La amplitud vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 8, que sería esto, ¿cierto? La amplitud tiene que ser positiva, por lo tanto, la amplitud sería 8. Eso sale a simple vista. Aquí está el 8. Luego nos están pidiendo calcular el valor de quién, el valor del periodo. Recordemos que el periodo, en la gráfica generalizada de la función, se va a calcular como 2pi sobre el acompañante de x. ¿Quién es el acompañante de x? Pi medios. Sobre el acompañante de x, que sería pi medios. Este es el acompañante de x. Ahí está, sería pi medios. Operamos, ¿te va a salir cuánto? Bueno, para comenzar, pi con pi se va a ir y te va a salir cuánto? 4, ¿verdad? El valor, entonces, del periodo sería 4. Ya tengo el periodo 4. Luego me dicen que el desplazamiento de fase de la función, o sea, el desfase, o el desplazamiento horizontal. Porque date cuenta que no hay desplazamiento vertical. No tenemos término independiente, así que no tenemos un desplazamiento vertical. ¿Cómo se va a generar, entonces, nuestro desplazamiento horizontal? Se agarra el argumento y lo procedemos a igualar a 0. Lo procedemos a igualar a 0. Y de esa manera vamos a generar nosotros el desfase. Agarramos y decimos pi medios de x menos pi cuartos igual a 0. Operamos. Se puede ver que se puede eliminar pi, ¿no? Pi, pi, pi. Te va a quedar x medios. El 1 cuarto me lo llevo al otro lado. Y te sale que x, ¿cuánto sería? Sería 1 medio. El x es 1 medio, el a es 8, que es la amplitud, y el periodo serían 4. Te están pidiendo la suma de todos estos elementos. Es decir, por lo tanto, el valor de a, que es la amplitud, más el periodo, más el x, ¿cuánto sería? A ver, amplitud 8, más el periodo 4, más el x, que es 1 medio. Serían 12 más 1 medio o 0,5, serían 12,5, ¿no? Te va a quedar 12 más 0,5, que es 1 medio, te va a quedar entonces 12,5, que sería la respuesta de la pregunta número 3. Sal, entonces, casita. ¿Y chicos, alguna consulta con eso? Muy bien, María, muy bien, Pablo, muy bien, Jimmy. ¿Ya? Si lo hubieses querido graficar, también lo hubieses hecho, ¿no? Sin ningún problema. Hubieses determinado por ahí tu amplitud, igual, tú desfases, solamente tendrías que reconocer tus elementos para poder determinar de dónde a dónde se va a encontrar la gráfica. Nada más, sí se puede graficar. A ver, vamos con la siguiente. Ya, vamos con la siguiente. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya, vamos a preguntas un poquito similares a lo que San Marcos está preguntando últimamente, que son preguntas de... Ya, tenemos esta pregunta y, bueno, mira, si nos ponemos a revisar tanto la 8, 9 y 10, son preguntas más o menos... Bueno, la más cercana, digamos, aproximada a lo que está preguntándote ahorita en la 4, es la número 8. Ya, ya vamos a llegar a la 8. A ver, ¿qué dice la pregunta 4? Me están diciendo que la demanda de agua, ¿ok? De una comunidad en la temporada de verano, me están hablando de la temporada de verano, está determinada por la función real f definida por f de t, que son 2,000 seno de pi por t sobre 100 más 4,000 en metros cúbicos por día. ¿Ok? Donde t va a denotar el tiempo en días, allí el día que se produce la demanda máxima de agua por primera vez en el año. A ver, esta función... Primero tenemos que entender qué es lo que nos define la función. Según el problema, esta función está definiendo, ¿qué cosa? La cantidad de metros cúbicos por día de agua, ¿no? La cantidad de demanda por metros cúbicos, pero por día. Cantidad de demanda por día en metros cúbicos del agua es lo que nos está brindando nuestra función. Donde t va a representar el tiempo. Y acá hay un pequeñito detalle que va a hacer que el problema, pues, salga más rápido. Y es esto de acá, chicos. Dice, allí el día en que se produce la máxima demanda. Es decir, te están pidiendo que admitamos la mayor solución aquí. Pero como la función está expresada en relación al seno, tú sabes que la curva sen es más o menos así, ¿verdad? Y si te dicen máxima, ¿dónde sería? Justamente acá. Ahí sería máxima. Yo sé que esta función tiene una amplitud de 2,000. Yo sé que sufrí un desplazamiento vertical. Lo sé. Pero lo que quiero que comprendas es que esta, según la expresión, para que sea máxima la demanda, el seno también tiene que tomar máxima solución. El problema te dice, oye, yo quiero que hayas aquel día en el cual se produce la máxima demanda de agua. Es decir, que esta expresión tiene que ser ¿cómo? Máxima. ¿Ok? Tiene que ser máxima. La producción, perdóname, la demanda por día de agua en metros cúbicos es máxima. Para que esta producción sea máxima, discúlpame, esta demanda sea máxima, ¿qué tiene que pasar? El seno tiene que ser máxima. Y de esa forma estoy generando una máxima demanda de agua. La pregunta es determinar en qué fecha del año es que se produce esta máxima demanda. Entonces, solamente resolvemos, ¿ya? Solamente resolvemos. Este valor está por aquí. Esa es la que voy a analizar. ¿Por qué? Al nosotros analizar, chicos, esta expresión, date cuenta que en su argumento está relacionado con quién. Con T. ¿Cierto? Y justamente lo que te están pidiendo es ese tiempo. Solo que está expresada en este caso por días, ¿no? Día 50, día 40, día 60. Ahora tenemos que averiguar. ¿Cuál es el máximo valor que toma el seno? El máximo valor que toma el seno es 1. Eso lo sabemos, ¿verdad? El máximo valor que toma el seno es 1 y el mínimo es menos 1. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Bueno, la primera. Acá hay un pequeño detalle también dice. Hay el día en que se produce la demanda por primera vez. ¿Por qué? Tú sabes que el seno es igual a 1. Puede ser para ¿quién? Para pi medios. Puede ser para 5 pi medios. Hay muchísimos valores que podría tomar esta de acá para un seno igual a 1. Pero el problema te dice, quiero que sea la primera vez. Entonces, justamente el primer valor cuyo seno me resulta 1 es el de pi medios. Por lo tanto, voy a decir pi por t entre 100 tendrá que ser pi medios, ya que esa viene a ser la primera. ¿Ok? La primera. Despejamos, pi con pi se va, le sacamos la mitad y te sale que t, ¿cuánto vale? 50. Y esa sería nuestra respuesta. Es decir, recordemos que t representa donde está, t está denotado el tiempo en 10. O sea, ha pasado ¿cuánto? 50 días. Por lo tanto, nuestra clave sería, sería besito, ¿no? Ahí está. Listo. Y salió nuestra clave. Beso. Sería entonces en el día 50 en la que se produce la mayor demanda de agua por metros cúbicos. ¿Alguna consulta con esta pregunta, chicos? Listo. Vamos con la siguiente, ya. Vamos con la siguiente. A ver, en el caso de la siguiente te hablan de una población de aves, ¿no? Un poquito similar a la que acabamos de hacer. Te dice, una población de aves silvestres tiene como modelo de qué? De crecimiento dado por una expresión EDT, que es 1000. Vamos a tomar la captura, ya. Espérate un ratito. Este viene a ser su modelo de crecimiento, ¿no? Esa es la expresión. A ver, me están indicando que T está expresado en años, ¿ok? T está expresado en años. Dato muy importante. T está expresado en años. Con fluctuaciones, chicos. Con fluctuaciones periódicas. Hay unas fluctuaciones periódicas. ¿De cada cuánto, chicos? De cada siete años. Entonces, yo puedo decir esto. Tienes una curva seno. Hay un periodo. Vamos a ponerlo con otra. Tienes una curva seno. Que el periodo es cada cuánto. Según el problema, dice que cada siete años. Hay fluctuaciones cada siete años. Cada siete años se repiten las fluctuaciones. ¿No hay fluctuaciones? O sea que, en otras palabras, el problema me está dando el periodo. Sí, en otras palabras me está dando. ¿Qué más? Determinar el menor tiempo. El menor, te están diciendo. Determinar el menor tiempo. Que la población sea de cuánto. De seis mil aves. Recordemos que la función que estamos viendo ahorita pegada en la pantalla. Viene a ser una función que indica el crecimiento poblacional de las aves silvestres. Según el problema, quiere que determinemos cuándo la población sea de cuánto. De seis mil aves. ¿No? Así que solamente reemplazamos. El problema quiere exclusivamente que analicemos cuándo la población sea de seis mil aves. Por lo tanto, acá colocamos seis mil. Lo dejamos igual. Acá no hacemos nada. ¿Qué más? Más cinco. Listo. Acá se van a ir claramente los ceros. Y te va a quedar que seis. Es igual a dos. Por el coseno de aporte. Por lo tanto, el coseno de aporte. ¿Cuánto es igual? O sea, me está quedando coseno igual a cuánto? A un medio. Pero, 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 hay que esperar. Según el problema, según el problema, vamos a volver a resaltar. ¿Qué pasa con el periodo? Dice, tiene fluctuaciones periódicas de cuánto? De siete años. En otras palabras, a mí me están dando el dato del periodo. A mí me están diciendo que el periodo es siete. ¿Vale? Ese es el dato, porque dice que tiene fluctuaciones periódicas de cada siete años. Entonces, el periodo sería siete. Ahora, ¿cómo yo calculo el periodo acá, chicos? El periodo se va a calcular como ¿quién? Como dos pi. ¿Sobre quién? Sobre la acompañante, en este caso, de t, que sería a. Así sería. Recuerda que cuando la función es f de x igual, qué sé yo, pues vamos a ponerle mil coseno de dos x más pi tercios, supongamos, más pi octavos. Imaginemos. ¿Cómo calculas el periodo? Dices, periodo es igual a dos pi sobre la acompañante de x. ¿Mis por qué de x? Porque estoy trabajando con la función f de x. Entonces, sería sobre dos. ¿Por qué digo acá que el periodo sería dos pi sobre la acompañante de t? Porque estoy trabajando con la función que está dada por quién? Por t. Por ello, agarro dos pi entre a, que es el acompañante de t. ¿Ya? De ello, puedo yo sacar el valor de a. Por favor, no vayas a confundir el periodo con este t a, que está dado en años, por si acaso. No confundes este mayúscula 7 y este este minúscula. ¿Qué te va a salir acá? Sería a dos pi séptimos, ¿no? ¿Y dónde voy a reemplazar? Aquí voy a reemplazar. Voy a decir coseno de dos pi séptimos de t. ¿Igual a cuánto? Igual a esta. Ahora, el coseno igual a un medio son muchísimos valores, ¿verdad? Puede ser 60 grados o pi tercios, puede ser el otro que está en cuarta cuadrante, que serían 5 pi tercios. O sea, toman varios valores. Pero te dice determinar el menor tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es asignarle el menor de los valores. O sea, el primero que se nos viene a la mente. Coseno de aquí nos da un medio, coseno de 60 grados o de pi tercios. ¿Por qué? Te piden determinar el menor tiempo. Y date cuenta que esa expresión está justamente involucrada con el tiempo. Entonces, digo, dos pi séptimos de t tendrá que ser igual a quién? Coseno de aquí nos da un medio de 60 grados o de pi tercios. Operamos. Se va. ¿Te va a quedar cuánto? Siete sextos, ¿no? Recordemos que esto, por favor, el tiempo está dado en años. Sí, acá está. T expresado en años. Siete sextos son seis sextos más un sexto, ¿verdad? En años. Todo esto está en años. Seis sextos es uno. Es decir, sería un año. ¿Y cuánto sería el otro? Un sexto sería cuánto? Un sexto son... Bueno. Viene a ser, a ver, vamos a agarrar, sería algo de 1,6, más o menos así. Sale, miento, sale 0,16, más o menos así. 0,16 periódico puro, pero en años. Ahora, si no quieres estar haciendo esto, lo puedes trabajar de esta forma. Es decir, un sexto de año. Así vamos un año con un sexto de año. Como la expresión está dada en meses, decimos, ¿no? Un año. ¿Cuántos meses tiene un año? Un año tiene 12, ¿no? 12 meses del año. En vez de colocar un año, colocamos 12 meses. Y ahí, pues, ya salió nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuánto saldría? Un año con dos meses. O sea, el tiempo sería un año con dos meses. Listo. Y así, esa sería entonces nuestra respuesta. Un año, 12 meses. Un año, dos meses. Disculpe. Un año, dos meses. ¿Alguna consulta con esta pregunta, chicos? Se parece muchísimo a la pregunta anterior, ¿no? Muy bien, Angelina. Muy bien, María. ¿Alguna consulta? Date cuenta que esta pregunta y la pregunta anterior tienen por allí casi la misma estructura. Ese análisis del mayor tiempo, del menor tiempo, de la mayor demanda de producción de agua y demás. Más o menos por ahí va el análisis. Podemos continuar con la siguiente pregunta, la número 6, ¿te parece? Que ahora tenemos. Son 12 con 5. Vamos con la número 6, ya que hablan del ingreso trimestral. A ver, dice la pregunta 6. El ingreso trimestral en millones de dólares de una empresa de computadoras se va a modelar por esta expresión. Vamos a tomar la captura. Y lo pegamos. Y esta viene a ser la expresión, ¿no? Donde T es el tiempo, pero en trimestres, dice, es el tiempo en trimestre. Si al final del quinto trimestre, me hablan de justamente el quinto trimestre, cuando T tome 5. El ingreso es de cuánto, de 561 mil dólares, te dice. Calcular A más T, donde T es el periodo de la función. Listo. Y bueno, te dan por ahí que I de T son el seno de 2 pi de quintos más pi medios más 0,455. Eso es lo que nos están diciendo, ¿vale? A ver, acá hay un pequeño detalle. Esta expresión, esta expresión, está dado en qué? En millones de dólares, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Toda esta expresión me está arrojando en millones. Hoy no escribe. De dólares. Está en millones de dólares. ¿Ya? Pero a mí me dan un dato. Me están diciendo que en el quinto trimestre, es decir, que cuando T tome 5, el ingreso es de solamente 561 mil dólares. Acá está en milésimos y acá está en qué? En millones. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este 561 mil dólares lo voy a llevar a millones de dólares porque la expresión está dada en millones de dólares. ¿Y cuánto sería? Lo tendríamos que dividir entre cuánto? Entre mil, ¿no? No, sería cuánto? Sería 1, 2, 3 entre 6 ceros, ¿no? Dividimos entre 6 ceros a 5 mil, perdóneme, a 561 mil dólares. Entre 6 ceros me estaría resultando 0,561 millones de dólares, ¿no? Entonces digo que este IDT sería 0,561 millones de dólares, ¿listo? Porque lo teníamos en miles de dólares, pero lo tenemos que expresar en millones de dólares porque la expresión que tenemos está dada en esa unidad. ¿Listo? Ya tengo esto. Según dato del problema, esto ocurre en el quinto trimestre. Es decir, que cuando el valor de T sea cuánto, sea 5, ¿no? O sea, acá en vez de colocar T ponemos 5, ¿no? Y bueno, más pi medios, ¿no? Acá 0,455. Bueno, acá 5,5 se va, te va a quedar 2 pi más pi medios, ¿no? A ver, pasamos a restar. 561 menos 455 serían 106, ¿no? 0,106. Y el valor de A, ahora, me va a estar quedando seno de 2 pi más pi medios. El 2 pi más pi medios serían cuánto, 5 pi medios. Te quedaría 5 pi medios. Ahora, el 5 pi medios es un valor conocido, pues es un cuadrantal que se encuentra en la parte superior. ¿Y cuánto es el seno arriba? El seno arriba es 1. Es decir, acá te va a quedar cuánto. 1. ¿Cuánto es el valor, entonces, de la amplitud? El valor de la amplitud sería 0,106. Ese sería el valor de la amplitud. Pero nos falta el periodo. Hay que esperar todavía, nos falta el periodo. ¿Cómo se calcularía el periodo? Se calcularía como 2 pi sobre el acompañante de T. Acá tengo el valor de la amplitud. Vamos a ponerlo. Y ahora vamos a calcular el periodo. El valor del periodo se va a calcular como 2 pi sobre el acompañante de T, que serían 2 pi quintos. Se va 2 pi, se va 2 pi. Por lo tanto, ¿cuánto sería el periodo? El periodo sería 5. Ahora, ¿cuál sería nuestra respuesta? Según el problema, te pide A más T. La amplitud más el periodo sería 0,106 más 5. ¿Cuándo saldría A más T sería 5,106? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sale? Eso. ¿Listo? Muy bien, muy bien, María. Esa sería nuestra respuesta. ¿Alguna consulta con esta pregunta? ¿Alguna consulta con esta pregunta? Espero que estén entendiendo ya, chicos. A ver, vamos con la pregunta 7 y luego nos vamos de largo hasta la pregunta 10. La pregunta 7 es muy parecida también. A ver, captura. Voy a abrir el archivo Word para poder hacer un enter. Ya, dice lo siguiente. Un centro meteorológico realiza un estudio sobre las mareas concluyendo que f de t, que es 9, 9 menos 3, todo, bueno, 9 menos, paréntesis, esto. E3 más seno al cuadrado de t, menos 2 raíz cuadrada de 3, seno de t, seno de t, más raíz cuadrada de 3, todo al cuadrado. Determinar la altura de las olas con respecto al tiempo t, teniendo en consideración que t tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza las olas? Es lo que te están preguntando. Máxima altura, chicos. Máxima altura. ¿De quién? De las olas, ¿no? A ver, vamos, analicemos. Esta expresión que está aquí, mira, si yo lo escribiera de esta forma, a ver, vamos a ver si este se acomoda. Si yo lo escribiera como seno al cuadrado de t menos 2 raíz cuadrada de t por el seno de t más raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Esto que está aquí, ¿se puede o no se puede cambiar? Todo lo que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Te cuenta, primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Toda esa expresión es un trinomio cuadrado. ¿Qué me estaría quedando? Me quedaría seno de t menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. ¿Por quién? Por el seno de t más raíz cuadrada de 3, todo elevado al cuadrado. Me estaría quedando de esa forma. ¿Ya? Esto de acá, ¿cómo sería, chicos? Esto se puede reducir. Esto es como si tuvieras más o menos así. Un a menos 1 al cuadrado por un a más 1 elevado al cuadrado. Tú sabes que el a menos 1 al cuadrado sería así. A menos 1 por a menos 1. Y el a más 1 sería un a más 1 por a más 1. ¿Verdad? Pero el a menos 1 por a más 1, ¿quién es? A cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y quién es el a menos 1 por a más 1? También es a cuadrado menos 1 al cuadrado. Es decir, que te va a quedar prácticamente al reducir esto. A cuadrado menos 1 al cuadrado por a cuadrado menos 1 al cuadrado. Es decir, a cuadrado menos 1 al cuadrado todo elevado al cuadrado. ¿Qué te va a quedar entonces acá? Te va a quedar así. Seno al cuadrado de t menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado todo elevado al cuadrado. Así te estaría quedando. Por este producto. Ya tiene más o menos esta estructura. Lo hemos reducido y nos ha quedado así. El primero al cuadrado menos el segundo cuadrado todo al cuadrado. Obviamente le voy a dar otra forma. Vamos a ponerlo mucho mejor. Y así te quedaría. Seno al cuadrado de t menos 3 todo elevado al cuadrado. Ahí está. Listo. Ya se ha reducido. Y nos ha quedado de esa manera la expresión. Según dato del problema, ¿qué tiene que pasar? Me están pidiendo calcular la altura de las olas, ¿ok? En un tiempo de t. Y te están pidiendo la máxima, ¿no? Te están pidiendo la máxima altura. Según el problema, me están indicando que t, este t, tiene que ser mayor o igual a, mayor o igual a 0. Este valor. Por lo tanto, chicos, el seno de t, ¿cómo tendría que ser? Mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a 1, ¿verdad? Y empezamos a analizar. Pues le elevamos al cuadrado, le restamos 3, lo volvamos a elevar al cuadrado, lo multiplicamos por menos y le sumamos 9. A ver, acá sería seno al cuadrado de t. Quedaría 1, le sumamos menos 3, bueno, le restamos menos 3. Única sería cuánto, menos 2, ¿no? Ahora la volvemos a elevar al cuadrado. A ver, te quedaría entre 4 y 9, ¿no? Ambos son menos, así que entre 4 y 9. Le multiplicamos por menos, menos 4, menos. Y le sumamos 9, 5, 9, menos. Acá sería, le sumamos 9, sería en 0, ¿no? Entonces se encontraría en este intervalo. Lo que te piden máximo, ¿no? ¿Cuál sería lo máximo? ¿Era sería la máxima altura? Saldría 5. Listo, eso sería para la pregunta número 7. ¿Alguna consulta con esto, chicos? Y bueno, ya nos vamos con las preguntas de admisión. Vamos con las de admisión, ¿ya? A ver, pregunta número 8. Pregunta número 8. Listo. A ver, dice, bueno, esto es algo bastante reciente la pregunta. Me están hablando de dos sonidos representados y graficados. Dice, en una pantalla mediante un osciloscopio por la función f de t. Ok, tenemos una. Y tenemos la otra, ¿no? Y la función g de t, f de t y g de t. Listo. ¿Qué más? Determinar la suma de todos los valores que va a tomar t, pero en el intervalo de cerrado en cero, cerrado en dos, para los que, bueno, para los que las funciones f y g tomen el mismo valor. Es decir, en otras palabras, te están diciendo que el f de t y el g de t, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Te están pidiendo ello. Justamente en la última parte dice, determinar la suma de todos los valores en el intervalo de cero a dos, para que las funciones f y g tomen el mismo valor. O sea, que tú tienes que igualar ambas funciones. ¿Ya? Pero primero hay que reducir lo que tenemos. Al menos el f de t se puede reducir utilizando reducción al primer cuadrante. ¿Ok? Acá. Este valor, vamos a copiarlo. Sería, recordemos que el coseno del ángulo negativo termina comiéndose el signo. O sea, acá te va a quedar coseno de tres pi medios. Menos dos pi t. Ahí está. Y acá, bueno, lo dejamos tal cual, ¿no? Listo. Ahora reducimos tres pi medios menos algo. Tres pi medios estamos aquí. Menos algo, tercer cuadrante. Coseno en tercer cuadrante negativo. Por utilizar tres pi medios, nuestra razón trigonométrica va a cambiar. ¿Al seno de quién? Al seno de dos pi t. Es lo que me estaría quedando. Seno de dos pi t. Y el otro valor tendríamos el seno de pi cuartos menos pi t, ¿no? A este de acá también le voy a hacer un pequeño cambio. Y lo voy a generar algo muy similar a lo que tengo acá, pi t. Pero como este es pi t y este es dos pi t, voy a sacarle el menos. Menos. De tal forma que la expresión se va a reducir esto. Más seno de dos pi t y acá seno de pi t menos pi cuartos, ¿no? Menos por menos más. Y esta sería la expresión f de t. Vamos ahora con g de t. A ver si se puede achicar esto. Y nos vamos a ir un poquito más. Listo. Vamos ahora con g de t. Hacemos algo muy parecido, pero acá como que no hay mucho que recerra. Pero al menos este tres pi cuartos sí. Este tres pi cuartos sería así, ¿no? Multiplico por uno, sería este cuatro. Residuo menos uno. ¿Cómo se coloca el tres pi cuartos? El tres pi cuartos es como pi menos pi cuartos. ¿Verdad? Como pi menos pi cuartos. Entonces coloco g de t y digo, acomodo todo adentro. Y digo seno, paréntesis, pi más pi t menos pi cuartos. Y date cuenta que se está semejando con esto. A ver, y el otro es seno de dos pi t. No puedo hacer nada aquí. Dos pi t. Acá le aplico reducción. Ya, este es nuestro ángulo, por si acaso. Pi más algo se encuentra donde? En tercer cuadrante. Seno en tercer cuadrante negativo. Por utilizar pi, mi razón se mantiene. Así que te quedará seno de pi t menos pi cuartos. Y acá seno de dos pi t. Así me estaría quedando. Me quedaría, por lo tanto, menos. El problema me dice que determinemos en que la suma de valores en el intervalo de cero dos para f y g iguales. Es decir, voy a decir f de t igual a g de t. f de t igual a g de t. Listo. ¿Listo? ¿Quién se va a ir? Bueno, se va a ir seno de pi t menos pi cuartos, seno de pi t menos pi cuartos. Luego, me parece, a ver, vamos a ver, he comido, no, no he comido nada, ¿no? Te va a quedar cuánto? El seno de dos pi t. Y por el otro lado te va a quedar menos seno de dos pi t. Así te estaría quedando. A ver, sería un seno de dos pi t. Ahí está. Y acá menos seno de dos pi t. Sería cuánto? Me lo llevo al otro lado. Sería. Bueno, se puede simplificar de forma directa también, ¿no? Se puede simplificar. También puedes decir esto con esto. Y te va a quedar lo siguiente. Cuando tú simplifiques a los lados, sabemos que un costadito le tenemos que colocar y decir, oye, cuando simplifico los lados, igual a cero, ¿no? O sea, seno igual a cero. Eh, seno igual a cero. Uf, hay un montón de valores para el seno igual a cero. A ver, vamos a comenzar. ¿Quiénes podrían ser? Cero. Cero. Pi. ¿Quién más? Luego sigue pi, dos pi, tres pi, cuatro pi, cinco pi. Todos los n pi. Así hasta el infinito. Eh, te va a salir que dos T, ¿cuántos serían? A ver, dos T serían cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y así sucesivamente. ¿T cuánto sería? Cero. Eh, un medio. Dos medios. Eh, tres medios. Dos. O cuatro medios. Vamos a ponerle cuatro medios. Otro medios. Cinco medios. Y seis medios. ¿Te están pidiendo qué cosa? Determinar los valores de T, pero en el intervalo de cero a dos. Ahora, este cero a dos lo puedo escribir así. De cero a dos. Pero de esta forma. De cero a... De cero a cuatro medios. De cero a cuatro medios, ¿cuál sería? Solución, 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 solución. No va, no va. Tengo cuántos. Serían cinco, ¿no? Serían cinco. ¿Qué te están pidiendo? No te piden la cantidad de soluciones, sino te están pidiendo la suma de soluciones. Eh, ¿qué tendríamos entonces? Mmm, sería... A ver, eh, tendríamos cero, un medio, dos medios. A ver, acá cuántos van. Eh, siete medios, nueve medios, diez medios. Hasta ahí van cinco, ¿cierto? Diez medios serían cinco. Pero esperemos, esperemos. Voy a poner acá. Primer grupo. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a poner acá. Suma de soluciones. Recuerda que tenemos que tener cuidado, por favor, con cada valor. A ver, tenemos el primer grupo. Cero, un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios. Ahí van nuestras primeras cinco soluciones. ¿Sabes dónde tenemos soluciones? También acá. Cuando yo simplifico los lados, te resulta cero. Y decimos, vamos a ponerlo... A ver, ¿dónde lo pongo? Ya voy a jalar esto un poco más a la izquierda, ¿ya? Más o menos allí. Cuando tú simplificas a los lados, también acá te resulta otro grupo. Vamos a ponerle primer grupo, que es este de aquí. Y otro grupo es este, chicos. El otro grupo es con este. Seno de pi t menos pi cuartos. Igual a cuándo también a cero. Vuelvo a decir, pi t menos pi cuartos. Igual a cuánto. Esto de acá, como resulta también seno igual a cero, lo voy a copiar, ¿ya? Serían cero, pi, dos pi, tres pi, todos los n pi. Así. Y ahí está. Vamos a ponerle a encuadramos. Y ahí están las... Entonces, las soluciones. Cero, pi, dos pi, tres pi, cuatro pi, todos los n pi. Listo. Un poquito más arriba. A ver, tenemos que... Bueno, puede empezar yo a desaparecer el valor de pi, ¿no? A toda la expresión la voy a simplificar pi. Pi, 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 pi. Todo, 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 todo. ¿Te va a resultar cuánto? T. Y menos un cuarto. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así sucesivamente. Para el otro lado. Un cuarto. Uno más un cuarto, ¿cuántos serían? Serían cinco cuartos, ¿no? Cinco cuartos. Y ahí me quedo. A ver, como el t va desde cero a dos, vamos a agarrar y le voy a dar formato de denominador cuatro, ¿ya? Arriba y abajo por cuatro. Entonces, va de cero hasta dónde? Arriba y abajo por cuatro. Ocho. Ocho cuartos, ¿no? Ocho cuartos. O sea, voy a tener cuidado. A ver, estábamos acá, ¿no? Cero más un cuarto, un cuarto. Uno más un cuarto, cinco cuartos. Dos más un cuarto, ¿cuánto sería? Serían nueve cuartos. Uy, ya me excedí, ¿no? El nueve cuartos ya está fuera de... Porque date cuenta que solamente voy a agarrar desde cero hasta el ocho cuartos. El nueve cuartos ya se encuentra fuera de eso. Entonces, así que no me sirve. Este sí, este sí. Entonces, a la sumatoria le vamos a adicionar estos valores, que serían, ¿cuál es? El un cuarto y el cinco cuartos. Entonces, se le adiciona un cuarto más cinco cuartos. A ver, ¿hasta qué cuánto nos había quedado? Era uno más dos, tres más tres, seis más cuatro, diez entre dos, cinco. Nos había quedado cinco más. Acá son seis cuartos. O sea, serían tres medios, ¿no? Mandamos a multiplicar diez, trece medios. Esa sería nuestra respuesta. Listo. Ahí está. Algo operativo, un poco de reducción, pero esa sería nuestra respuesta. Muy bien, María. Sale trece medios. Excelente. ¿Listo? A ver, la pregunta nueve y ahí nos quedamos. Ya la última pregunta sí quedaría. ¿Aunque está? Ya, bueno. Vamos a hacer rápido la nueve con la que nos dé tiempo. Ya son doce con treinta. A ver, la pregunta nueve. Ahí está. Ya, dice lo siguiente. En el plano XY, la figura muestra parte de los planos de un proyecto de ingeniería electrónica, en el cual consta de tramos de alambres de acero representados por las gráficas F y G. F y G. Te dicen que la función F es dos tangentes de pi octavos de X, que va de cero a tres. Ahí se puede ver cuál es la función F, ¿no? Por los datos que te están brindando el problema. Bueno, esta de aquí, esta de acá vendría a ser la función F. Esta vendría a ser la función F por los datos que me brindo, porque me están diciendo que van de cero a tres. Mira, ves, de cero a tres. Entonces, sería F de X y G de X, dice que es dos valor absoluto. Ya, bueno, este es el valor absoluto del seno de pi cuartos de X, que también va de cero a ocho, te están diciendo. O sea, que con este dato de cero a ocho, que puedo decir que acá está ocho. Voy a quitar esto de acá. Ya, aquí está ocho, chicos. Ya, si aquí está ocho, aquí está la mitad, cuatro. Ya, así estaría. Si aquí está cuatro, justamente por aquí estaría dos, más o menos por acá. Y dos. Y aquí seis. Solo por este dato. Va de cero a ocho, por lo tanto, acá está cuatro, que será la mitad. De aquí la mitad de la mitad. Y acá sería cada dos, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho. Determinar el área de la lámina de aluminio de forma triangular que será soldada a los alambres de acero en los puntos A, B y C. O sea, te están pidiendo esta área. Ahora vamos a quitar esta, lo que habíamos pintado de verde. Aquí está. Aquí está. Están pidiendo el área de esto, ¿no? El área sería base por altura sobre dos, nada más. A ver. Este punto, chicos, vamos a fijarnos, por favor. La curva, esta curvita que aparece en dos montañitas, viene a ser G de X, ¿no? G de X que viene a ser dos, que sería la amplitud, ¿no? Dos, seno, de pi cuartos de X. Chicos, ¿cuánto es la amplitud? Dos. ¿Cuánto sería aquí? Dos. Ya, por lo tanto, este par ordenado en A sería dos punticomados. Ya, el par ordenado en A sería dos punticomados. Igual acá, este par ordenado, por ejemplo, sería seis punticomados, el de aquí. Luego tenemos esta función. Vamos a ponerle otro color. Esta es F de X, que viene a ser dos tangente de pi octavos de X, ¿no? Ahí está. A ver, vamos, vamos por acá. Yo tengo dos y tengo seis. Esto, al menos, este dato de aquí o esto lo podemos obtener. ¿Cuánto hay acá? Cuatro, ¿verdad? De dos a seis hay cuatro. Yo tengo la base. Me faltaría solo determinar qué cosa, la altura. Ahora, la altura vendría a ser la ordenada del punto B. El punto B, yo sé que tiene abscisa tres, pero no sé la ordenada. Así que la vamos a calcular. ¿Cómo calcular de nada? Con la función F de X, ya que la función F de X pasa por el punto B. Digo, Y igual a dos por la tangente de pi octavos, pero por tres, ¿no? O sea, sería tangente de tres pi octavos. Y operamos eso. ¿Qué me estaría quedando? A ver, voy a decir por acá. Bueno, dos tangentes de tres pi octavos, ¿no? A ver, lo puedes trabajar de esta manera o si gusta lo podemos llevar a sexa. Bueno, a ver, ¿cuánto sería? Uy, ahorita termino, ahorita termino. Serían tres pi cuartos entre dos, ¿no, chicos? Serían tres pi cuartos entre dos. Serían 135 medios, ¿verdad? Sería entonces tangente de la mitad. Ahora, la tangente de la mitad la podemos cambiar utilizando las identidades trigonométricas del ángulo mitad. Tan de la mitad y la cambiamos. Ya, si tengo 135 medios, la tan de la mitad sería la cosecante del doble, cosecante de 135 grados, menos la cotanda del doble, cotanda de 135 grados. Cambiamos acá. Llego a la dos. La cosecante de 135 grados, utilizando suplemento, vendría a ser cosecante de 45 grados, menos la cotanda de 135, sería menos cotanda de 45 grados. Solamente reemplazamos, te va a salir y igual a dos, cosecante de 45 raíz de dos, menos por menos más, y cotanda de 45 grados uno. O sea, que el valor de y sería dos raíz de dos más dos. Este valor, por lo tanto, este par ordenado sería tres punto y coma dos raíz de dos más dos. Pero, ¿qué pasó? Yo ya tengo parte de esta ordenada. Todo esto de acá sería dos raíz de dos más dos. Ya, todo esto es dos raíz de dos más dos. Pero, como tú ya tienes que un pedazo es dos, ¿cuánto te va a quedar la altura del triángulo? Dos raíz de dos. Ya, todo esto sería dos raíz de dos. Por lo tanto, ¿cuánto sería el área? El área pedida sería la base por la altura sobre dos. Y ya tendríamos la respuesta. ¿Sería cuánto? Cuatro raíz de dos, ¿no? Y esa sería nuestra área según la unidad centímetros. Listo, chicos. Entonces, sale la clave B, sí. ¿Ya? Listo, con esto nos quedamos. Ya, la pregunta número diez tiene que salir de clave D. Ya, voy a detener la grabación.